mi hermano y les voy a decir una cosa mucha vamos a ver que se conecte más personas le voy a decir una cosa estamos aquí en houston estamos en justo porque el 7 de agosto vamos a estar con argenis carrullo por primera vez el bar tv totalmente en vivo ustedes saben que es en vivo que vamos a tener la entrevista vamos a entrevistar a argenis carrullo durante una hora en vivo en la ciudad de houston 7 de agosto si ustedes conocen a alguien que viva en houston por favor díganle que ya quedan pocas entradas y para el 7 ok y vamos a estar en la ciudad de miami el 14 de agosto totalmente en vivo también haciendo la entrevista vamos a poner una cosa maravillosa todo el set se va a armar como si fuera el bar tv y vamos a poder entrevistarlo ahí ustedes van a poder ser partícipes de la entrevista y después de eso vamos a disfrutar el concierto de argenis carrullo adivinen que me estoy animando a hacer un concurso que tengo pensado desde hace mucho tiempo en mis en vivos que es que vamos a arreglar 50 dólares a cualquiera de ustedes que está aquí conectado ustedes les parece la idea bien pero primero me tienen que decir de qué país están conectando si se quieren ganar 50 dólares ya 50 dólares voy a regalar ya pero sumamente sencillo ustedes van a responder una pregunta que yo voy a hacer pero tengo que llamarlos y me tienen que atender la llamada ustedes me atienden la llamada yo le responde le pregunto si ustedes responden en 5 segundos pues les regalo 50 dólares así es fácil les parece si se animan vamos a a decir a las personas que vamos a esperar a esperar que se conecte que se conecten que se conecte más personas para hacerlo voy a regalar esto se lo dije a brian a mi asistente a mi amigo mi socio voy a hacer un concurso yo creo que lo vamos a hacer todos los estamos en que en viernes todos los viernes vamos a regalar 50 100 y si se unen patrocinantes vamos a regalar mucho más solamente tienes que responder mi llamada vas a responder la pregunta en tres segundos te voy a hacer una pregunta si tú respondes correctamente te vas a ganar 50 dólares así de fácil sencillito y te lo vas a llevar para tu caso te lo vamos a transferir por donde tú quieras por ser por el cash up por bueno tienes que tener cuenta ser para poder transferirlo porque si no no vamos a ir para una western union da mucha ladilla así que quien se anima quien se anima digan primero díganme de qué ciudad se están conectando para saber vamos a saludar a la gente de en dc en washington la gente de washington saluda a la gente de dallas nalgas voy a llamar a una persona de ustedes todos los que están conectados todos los viernes vamos a hacer esto vamos a llamar a una persona de las que está conectada si me respondes la pregunta en tres segundos lo que yo quiera te ganas 50 dólares así de fácil se ganan 50 dólares si ustedes me responden la pregunta que tengo en la mente les parece vamos a ver a que se conecte más a maracaibo en dice un saludo a la gente de maracaibo los quiero demasiado de qué país se están conectando vamos a hacer el concurso pues 50 dólares quien se quiere ganar 50 dólares quien dijo yo ok 50 dólares sumamente sencillo o alín anímate 50 dólares solamente tienes que decirme quién que vamos a llamar vamos a pongan un rescue de llamada y yo los llamo si ustedes me responden en tres segundos la pregunta pues les envío 50 dólares ya mismo cortesía a la gente del bar tv ese equipo maravilloso de que siempre está atento a que ustedes estén allí de todas maneras también pueden ir al bar tv y participar por 100 dólares gracias a la gente de traerlo express traerlo express regala 100 dólares todos los shows del bar tv si usted va paridad se suscribe y llena el formulario vamos a regalar ya 50 dólares a la persona que se conecte o alín anímate para que hagamos esto todos los viernes todos los viernes vamos a hacer este concurso es algo nuevo que se nos ocurrió y pues nada 50 dólares vamos a enviar a cualquiera de ustedes que se conecte y me responda la pregunta que tengo en mente tengo una pregunta si usted me la responde en tres segundos por supuesto de una vez le vamos a enviar 50 dólares en cualquier parte del mundo que tú te encuentres maracaibo miami en houston te no sé argentina bolivia perú nicaragua colombia le vamos a enviar el dinero automáticamente si me responde la pregunta que tengo en la mente yo te los voy a hacer llegar así que bueno ustedes vamos a vamos a escoger a cualquier persona venga dígame yo yo quiero que me llames y estoy dispuesto a responderte lo que tú quieras en tres segundos y si respondes bien te voy a dar 50 dólares ya mismo ya mismo te lo voy a dar donde te encuentres colombia venezuela perú chile argentina ecuador donde te dé la gana tengo siete minutos antes de que me vengan a buscar en el hotel siete minutos tengo antes de que me vengan a buscar en el hotel que estoy en houston preparando todo para la gira de bar tv que es el 7 de agosto junto al volcán de américa argentina y carruyo si conocen a alguien en houston o miami díganle que el bar tv va a estar allá entrevistando al artista argentina y carruyo y por supuesto el concierto totalmente en vivo pero hoy tengo siete minutos siete minutos tengo siete minutos para regalar 50 dólares me respondes la pregunta que te voy a hacer en tres segundos tres cuatro segundos quién quiere que lo llame ven díganme 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 vamos a ver vamos a ver a quién llamo a quién llamo quién se anima haré papá haré papá haré papá baracaibo saludos eh quién se anima vamos a ver vamos a ver quién se anima a responderme en tres segundos una pregunta quién se anima a responderme en tres segundos una pregunta si lo haces correctamente te llevas 50 dólares 50 dólares 50 dólares automáticamente si me respondes la pregunta en tres segundos te lleva 50 dólares a tu bolsillo donde te encuentres en cualquier parte del mundo que tú estés vamos a llamar rapidito aquí tenemos estamos llamando estamos llamando estamos llamando si me contestas en tres cuatro segundos la pregunta que tengo en mente te llevas 50 dólares en cualquier parte del mundo que te encuentres colombia chile panamá bolivia argentina ecuador venezuela un santo domingo donde donde estés en cualquier parte de los eeuu si tienes una cuenta celte vamos a enviar 50 dólares y me responde la pregunta que tengo en mente en tres segundos es una pregunta sumamente sencilla o más o menos no tan sencilla porque para ganarte 50 dólares así de fácil no puede ser tan fácil la pregunta así que quién se anima no me contesta vamos a seguir llamando vamos a enviar otra solicitud de llamada a ver iván díaz moro saludos hermano si te estás conectando porque parte del mundo te quieres ganar ya 50 dólares te vamos a enviar a donde te encuentras en cualquier parte del mundo que te encuentres ya te vas a ganar 50 dólares solamente tienes que enviarme para llamarte y responderme en tres segundos la pregunta que te voy a hacer si me respondes correctamente 50 dólares automáticamente en tu cuenta vamos venga vamos a llamar vamos a llamar vamos a llamar aquí está que dice el público cómo te sentís hermano el excelente mira lo que me estoy vacilando el comenzando la faena desde washington dc a todo el bar tv tenemos que traerlo para la casa blanca david el número uno cómo te sentís excelente mi hermano qué estáis viendo para ver qué estáis viendo ahí qué show estáis viendo nada más y nada menos el volcán de américa con david el número uno ahí está el volcán de américa argénica rullo en el bar tv hey una pregunta rapidito mira rapidito una pregunta dale ya vos soy maracucho maracaibo del saladillo bueno mira todos los viernes vamos a estar regalando 50 dólares a todas las personas que se conecten tres segundos para responder a la pregunta que tengo en mente dale ya en qué año murió pablo escobar pablo escobar en el año 93 no joda 50 dólares hermano te acabas de ganar dale viaje dale viaje imagínate que yo soy iván díaz actor periodista el hijo de la chinita para que tengas una idea aquí tenemos el primer ganador de nuestros concursos 50 dólares se acabas de ganar iván dale viaje mi hermano la pregunta que tenía en mente cuando en qué año murió pablo escobar en el año que 93 1993 le dieron balín ay hermano querido que sabroso te voy a decir donde estaba yo en la secretaría de cultura del estado Zulia cuando estaba estudiando teatro en la escuela de teatro en el aredo le dieron balín blan 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 que sabroso hey me encanta me encanta esto porque entonces ahora la gente va a poder responder preguntas en tres segundos cuatro segundos estaba más o menos no estaba tan difícil pero no para nada me encontré con un tipazo que sabe de hey david hermano te seguimos y te apoyamos y pendiente oíste porque el ring se ven acá en washington dc te queremos tener aquí un día por supuesto que vamos a estar allá con el ahí está el ganador el feliz ganador de 50 que vieron eso vieron eso se acaba de ganar 50 dólares solamente por responderme la pregunta me respondió la pregunta entre el segundo y se llevó 50 dólares así que todos los viernes vamos a hacer este en vivo para que ustedes se conecten conmigo y podamos hacer preguntas de este tipo y esto fue cortesía de la gente del bar tv fue una pregunta fueron 50 dólares ya tenemos el ganador de hoy viernes los quiero demasiado si quieres ganarte 100 dólares escucha bien si quieres ganarte 100 dólares anda youtube coloca el bar tv ves el último show o ves el penúltimo show y gracias a la gente de tráelo express tú escaneas el código que va a aparecer al principio del show llenas tus datos y vamos a escoger un ganador de 100 dólares en cualquier parte del mundo que estés gracias a la gente de tráelo express arroba tráelo express va a ser este concurso en todos los shows del bar tv 100 dólares para cualquiera de ustedes que se suscriba en youtube y que escanea el código y se registre así que los queremos demasiado gracias por el apoyo un besito gracias